Bueno, vamos a seguir averiguando dónde se nos han ido esos fondos que no tenemos, esas situaciones que no podemos ya sostener. Y otra de las cuestiones que nos surge es la maravilla de conseguir una vivienda prácticamente gracias a nosotros. Nos estaban haciendo un favor los bancos, consiguiendo que nos pusiésemos a trabajar toda nuestra vida para ellos, porque en el fondo una hipoteca lo que es es justo al revés, garantizar que vamos a estar trabajando toda nuestra vida para aportar el dinero a los bancos. Este es otro sitio donde se nos han ido esos fondos que teníamos para las personas discapacitadas, para las personas mayores, etc. Para los niños, para la educación, para la sanidad. Y convendría cuando nos han planteado que no se podía evitar una crisis financiera provocada por una economía, por una burbuja que no le hemos fraguado a nosotros, pues convendría que meditásemos los que realmente han decidido eso, quiénes son y dónde están. Decir también que todas las charlas que estamos en esta jornada, se están grabando, van a estar colgadas en la página www.yousanse.org, para quien quiera consultarlas, quien quiera bajárselas, etc., etc., que la pueda poder tenerla, pues eso, terminemos, la secuela en www.yousanse.org. Y ahora, porque hay que introducir, con este tema de la plataforma Afectados por la Hipoteca, introducida José María Ruiz, que nos va a comentar, pues eso, donde se ha ido 8% de los bancos, donde se ha ido ese dinero que ahora nos permite mantener un sistema público de pensiones, un sistema de educación, un sistema de sanidad público como debe ser, ayudar a los pobrecitos que se han quedado sin fondos de sobrepacios. José María tiene la palabra. Bueno, pues lo primero, como no posee de otra forma, daros la gracia por invitarme a estar aquí, por darme la voz, y gracias por estar aquí, porque además yo vivo en un pueblo pequeño, de la zona del corredor de Lenales, y sé lo difícil que es movilizar a la gente y generar participación. Bueno, en la última reunión que hicimos allí, para poner el macho marcado, de Izquierda Unida, éramos tres, y no, lógicamente, era yo, otra, era mi hermana, o sea, sé lo difícil que es, ¿no? Una vez dicho esto, os voy a intentar ser muy breve, porque la mayoría de las cosas que os voy a contar son obviedades que ya conocéis, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, abrir el debate, que es lo interesante. Como sabéis, la plataforma afectada por la hipoteca, yo creo que lo más importante que ha conseguido es generar esa solidaridad de clase, hacer entender que si los más desfavorecidos somos capaces de unirnos, de agarrarnos de las manos, y hacer frente al sistema que nos está intentando pasar por encima, y que lo está consiguiendo desgraciadamente, pues se consigue el logro, ¿no? Las consecuencias que se ven, que son las que hemos conseguido meter, además, en los medios de comunicación, las conocéis, ¿no? Todos sabéis lo que está pasando cuando un trabajador, un autónomo, se queda sin ingresos, no consigue hacer frente a la hipoteca, pues directamente lo tiran a la calle como un perro. Además, si el banco le persigue con una deuda vitalicia, con intereses de demora, además, que en algún caso llegan al 29%, y además, si ese desahuciado es de Madrid, pues además, a partir de ahora, le obligan a dormir en la calle, pero la señora Botella le coloca una multa de 750 euros que tiene Guasam, ella es lo que nos falta, es la ley de vagos y maleantes sin paliativos. Lo importante es lo que apuntaba el compañero, ¿no? Lo importante es entrar directamente a cuáles son las causas reales de lo que está sucediendo, porque la vivienda, como también apuntaba el compañero, no es nada más que un sectorial y una herramienta que se está utilizando para este avance brutal de la cara de más siniestra del capitalismo, ¿no? Porque además, a pesar de que se ha hablado mucho de la burbuja inmobiliaria, realmente, la parte inmobiliaria, la vivienda, la venta de la vivienda en sí, era simplemente la punta de la alza de lo que venía detrás, porque lo que está sucediendo en estos últimos años, como sabéis, es que se ha producido una financiarización de la economía. El gran capital ha ido dando pasos, en un momento dado le interesábamos solamente como mano de obra barata, barata, casi esclava, luego da un paso más, diciendo que si a estos además los hacemos consumidores, tenemos otro frente más donde seguir acumulando capital, y luego en esta última etapa, lo que vino a ver, es decir, si además de consumidores los convertimos en deudores, que también apuntaba el compañero, ya los vamos a tener exactamente donde queremos, ¿no? Porque, evidentemente, una vez que te colocan esa cadena de la deuda hipotecaria, como lo que están utilizando, además, es un derecho fundamental, es el derecho a la vivienda, no imaginaos lo que es que esta noche no supere donde pasar la noche vosotros y vuestros hijos, ni mañana ni la semana siguiente, y tú queréis que estar en la calle directamente, ¿no? Pues automáticamente te van imponiendo el resto de condiciones, y a partir de ahí te pueden obligar a trabajar por un salario indigno, que ya está pasando también, a partir de ahí, además, como privatizan y anulan otros servicios fundamentales, como educación, como sanidad, incluso como justicia, pues directamente estás plegando. Por eso, precisamente, la plataforma de afectados por la hipoteca abrió otro frente que también me parece muy importante, porque yo creo que en estos momentos no queda otra que ejercer la desobediencia, ejercer la desobediencia al sistema que nos está oprimiendo, y ese es el otro frente, el otro gran frente que abrió la plataforma de afectados por la hipoteca. Nosotros lo que hicimos en su momento, pues es directamente negarnos a acatar unas sentencias judiciales que considerábamos injustas, y que además, ahora y con el tiempo, ha habido incluso una sentencia del Tribunal Europeo que viene a decir que efectivamente esas sentencias han sido injustas. Al día de hoy se han paralizado más de mil desahucios, y además, pues hay otro frente de trabajo que nosotros llamamos obra social, y que directamente consiste en ocupar edificios para utilizarlos por esas familias, porque no hay otra forma de paralizar esa injusticia. El sistema legal español, además, no permite ninguna vía de oponerse a la ejecución hipoteca. Cuando el banco inicia la ejecución hipotecaria, no hay ninguna posibilidad de oponerse salvo pagando el total de la deuda. Directamente, si tuvieramos la posibilidad de pagar el total de la deuda, no estaríamos en esa situación. Además, ahora, esa obra social, esa ocupación de edificios que se está produciendo, hay un edificio ocupado en Andalucía, hay otro en Cataluña, y hay otro en Madrid, que tiene como objetivo la Sarec, el banco malo, porque es el último instrumento de mantener precisamente el poder de la banca, el poder en manos de los especuladores financieros. Porque ahora mismo se está generando una ola de achacar todos los males del mundo a los políticos, y es un error de multo, porque realmente los políticos a día de hoy, los gobernantes, no son más que marionetas de ese poder financiero. Realmente, además, ojalá y la culpa fuera de los políticos, porque entonces lo teníamos relativamente sencillo, tampoco son tantos, en 15 días los habíamos matado a todos y habíamos acabado con el problema, pero realmente no es ese el problema, sino que es ese poder financiero. Porque es lo que pasaba con las hipotecas, y por eso decía que ni siquiera la vivienda, o la venta de la vivienda era el fuerte, el asunto era conseguir esa financiarización de la economía. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay un momento en el que la forma de ganar dinero, de seguir acumulando capital, es con la titulización de la deuda. Se trata de coger deuda, empaquetar la deuda y moverla, venderla a fondos de inversión, a fondos buitres, que son los mismos que ahora están comprando las viviendas. Como ese es el negocio, lo que se necesitaba, lo que querían era conceder mucha deuda que poderte utilizar, y qué mejor deuda que la deuda hipotecaria, que es una deuda normalmente de una cantidad importante de dinero, y además tiene como garantía tu derecho fundamental a una vivienda digna. Entonces, a partir de ahí, como hay que conceder muchas hipotecas, se salga la normativa del regulador del Banco de España, que decía, entre otras cosas, que no se podía conceder una hipoteca por encima del 80% del valor de tasación, hemos visto hipotecas del 110, del 120% del valor de tasación, de un valor de tasación, además, que ya estaba inflado anteriormente, porque como no se regulaba, la primera gran mentira era esa. Nunca las viviendas tenían el valor que realmente le estaban dando a la sociedad de tasación. Eso supone que ahora mismo no solamente estamos en ruina profunda los que hemos sido afectados directos, los que ya no hemos podido pagar nuestras hipotecas y nos hemos visto en la calle, sino que incluso la gente que todavía, haciendo un esfuerzo, puede seguir pagando esa hipoteca, está condenado a esa misma ruina profunda. Porque una hipoteca, aunque solo sea de 100.000 euros, a lo largo de la vida útil, tú le vas a devolver al banco del orden de 250.000 euros por un bien que realmente tiene un valor de 60.000, de 70.000. Esas son las proporciones. Siempre pongo de ejemplo mi caso. Mi caso es distinto. Yo soy afectado, pero yo soy afectado por la hipoteca de conciencia. Yo soy de los que nos dan pena porque yo dejé de pagar la hipoteca porque quise dejar de pagar la hipoteca. De hecho, un reportaje que me brindé a hacer, una pamima en televisión para animar a la gente a participar en la hipoteca, un amigo mío que ve aquí cerca, Ariel Molar, me decía eso. Joder, he visto el reportaje, pero para esto no vale, no da pena ir a ver el reportaje, claro, no doy pena porque yo dejé de pagarla porque quise. A lo que voy. Yo compré mi casa en su momento en Torres de la Alameda, que es un pueblito de 6.000 habitantes en la zona del Corredor de Legales, por 72.000 euros. Esto fue en el año 99, último del 99 aproximadamente. Cuando yo luego taso mi casa para hacerle una hipoteca porque yo tenía un negociante y necesitaba financiación, esa casa que había costado 72.000 euros, la tasa de 500.000. Eso es lo que ha venido sucediendo. Y además lo que os digo, sobre esa tasación, ya sobrevalorada, se conceden hipotecas por el 120, por el 130% del valor de tasación. Además, se cumple otra norma del regulador que es que no se debería haber concedido ninguna hipoteca cuyo pago de la cuota hipotecaria superara el 40% de los ingresos familiares. Es algo que directamente también se ha pasado por el arco de un triunfo. Y además, se han concedido hipotecas a gente que el banco sabía perfectamente que no iba a poder devolver. El primer desahucio que paramos en Madrid, en el barrio de Tetuán, el de Anuario y Tatiana, bueno, pues la situación es la misma. Habían concedido 250.000 euros de hipoteca a esta familia por una vivienda que debe tener unos 45 metros interior, una cosa desastrosa, pero además se la habían concedido sin ninguna justificación de ingresos. Ni Anuario ni Tatiana tenían una nómina, ni eran autónomos, lo único que tenían es unos ingresos, una cuenta bancaria, porque vendía camisetas por internet Anuario. Como esas hay cientos de miles de hipotecas. Claro, no les importaba, porque les estaba sirviendo en ese momento para seguir acumulando capital con esa titulización que os contaba, empaquetando esa deuda y vendiéndose a los especuladores financieros. Sabían que luego iba a venir la siguiente parte del negocio que es en la que estamos ahora. Te voy a quitar la casa. Además, ahora ya tu casa no va a tener el valor que te dije en ese momento, sino que me la voy a poder adjudicar por el 50% de ese valor. Sigo acumulando otra vez riqueza en el mismo bolsillo y además te voy a seguir reclamando la deuda a perpetuidad. Por seguir poniéndoos el ejemplo, a mí el banco, a día de hoy, aparte que lógicamente se ha quedado con mi casa, eso sí, lo que pasa es que yo estuve un poco más abril que ellos y mi casa le he ido regalando a trozos a gente que necesitaba cosas. Aquello era un chorro de gente que necesitaba puertas, que necesitaba enchufes, que necesitaba ventanas. Pero bueno, lo que voy, se queda con mi casa, con la del resto. Y a día de hoy, bueno, a día de hoy no lo sé porque ya últimamente ni lo miro, porque se viene incrementando mi interés te demora trimestralmente. La última vez, después de quedarse con mi casa, me hacían una reclamación todavía de 268.000 euros. 268.000 euros que ya mantienen de por vida. O sea, cualquier ingreso te van a embargar una parte de la nómina. En el caso de que tengas una cuenta bancaria, que yo ya tengo mucho cuidado de no tener ninguna, también te embargaría en esa cuenta bancaria. Y además estás en todos los ficheros de demora, con lo cual algo que a priori es tan sencillo como ir a contratar un teléfono móvil o comprar una lavadora a plazos, como llevamos la cruz del apestado en la espalda, pues evidentemente no lo puedes hacer, cuando la muchacha o la muchacha le pega al ordenador y aparece tu sirve, se le ponen los ojos así como platos y no lo puedes hacer. Esa es la situación. Esa es la situación y además tan sumamente grave como que estamos hablando de que ya hay más de 600.000 familias afectadas directas por esta situación y hay alrededor de 1.200.000 procesos de ejecución hipotecaria en el juzgado. Procesos de ejecución hipotecaria que como os decía, no se pueden paralizar por la vía judicial. Lo que es muy importante es entender que esto, como os decía al principio, no es un sectorial, no es una lucha aislada ni es un problema aislado. Es una parte de todo ese frente del neoliberalismo, del avance brutal del capital para convertirnos directamente en escravos. Y la situación es absolutamente dramática porque por una parte tenemos el asunto de la vivienda pero como estáis viendo a diario, todos los derechos fundamentales se nos están arrebatando. O sea, ahora mismo, cuando te desahucian, te quedas en la calle, como os decía, además en Madrid te multan si quieres ir a hacer una reclamación judicial porque conseguimos este tiempo atrás la presión popular de la plataforma afectada por la hipoteca y de otros entornos con los que hemos trabajado desde el principio, todo el entorno que surgió con el 15M, con compañeros y compañeras de Izquierda Unida, etcétera, consiguió incluso una sentencia del Tribunal Europeo que permite un mínimo resquicio. Pero ese mínimo resquicio, entre otras cosas, al producirse la modificación de la justicia que hizo el amigo Bayardón, resulta que tampoco puedes ir a reclamar al juzgado si no te lo puedes pagar. Y la situación que tenemos o que tienen la mayoría de estas familias ya es que comen si le da algo de comer el vecino por una cuestión de solidaridad. Entonces, ¿de dónde saca el dinero para pagar esas tasas judiciales y hacer esa reclamación? Por lo cual te condenan. Pero además, como os decía, la sanidad también empezamos a privatizarla como es igual, pues bueno, pues la verdad es que es un buen método para acabar con el paro para los pobres que no vayamos muriendo. Además, la educación también desaparece. Además, hay una campaña brutal para acabar con todo lo que ha sido el avance de la clase trabajadora en cuanto a negociación con la estima, con lo cual tienes que aceptar en algunas ocasiones trabajos con sueldos indignos. Ya hemos llegado a un momento en el que ya no solamente es precario el que no tiene trabajo parado de larga locución es que a día de hoy aunque tengas un empleo sigue siendo precario porque tienes que cobrar un sueldo de mierda de 800 euros y no puedes cubrir ni siquiera todas esas necesidades básicas que están privatizando. Yo creo que ahora lo que toca es ir aunando todos esos todos esos frentes de lucha porque además una de las dificultades que nos encontramos en la plataforma afectada por la hipoteca precisamente porque no hay esa no hay esa conciencia de clases y por utilizar términos tradicionales porque además en las últimas décadas todos nos habíamos acomodado un poco realmente habían conseguido convertirnos en propietarios pues uno de los problemas que nos tenemos que tenemos en la PAC como digo es que es muy difícil generar militancia activa o sea la PAC tiene un fuerte componente ahora mismo asistencialista casi la gente llega con la con la hipoteca debajo del brazo con la escritura hipotecaria a ver si le puede solucionar su problema particular y es muy difícil generar esa conciencia de colectivo el hacer entender el problema individual es el menos importante de todos que lo importante es generar ese frente de lucha colectiva poco a poco se va consiguiendo pero tenemos los mismos problemas de militancia que cualquier otra organización y luego bueno pues también apuntaba el compañero habíamos dejado el problema como se concedían esas hipotecas se concedieron además miles de hipotecas en esos términos que os decía se hace el negocio a vender la vivienda y reclamarte esa deuda vitalicia y ahora ya estamos en la siguiente fase que es donde entra la Sarep el banco malo ahora lo que se está haciendo es que esas viviendas que le están arrebatando a la gente que no ha podido pagarla las introducen se las dan al banco malo con unas quitas en las deudas importantes esas mismas quitas si se hicieran al propietario de la vivienda podría hacer frente a la hipoteca pero como eso no le no le permitiría tener el control de la regulación del mercado porque no lo hacen se lo entregan al banco malo y el banco malo lo que hace es lo mismo que hacían antes con las hipotecas con las deudas hace paquetes en esta ocasión con las viviendas y las vende otra vez a los fondos buitres además se está produciendo el agravante en Madrid de que no solamente se está haciendo con viviendas procedentes de embargos hipotecarios sino que las viviendas sociales del IBIMA y de la NUV que deberían servir para cubrir esas emergencias sociales lo que se está haciendo directamente es desahuciar también a esos casos de emergencia social y vender esas viviendas sociales a los mismos fondos buitres para que hagan negocio con ellos y además el problema que les genera que les genera la banca todo este proceso es un problema de liquidez hay un momento que la banca pobrecillo que decías tú pierde liquidez bueno pues no hay ningún problema porque para eso está aquí el Estado que le pone el dinero al banco para que no pierdan esa liquidez y además ese dinero que se le entrega a la banca privada para poder soportar para que no quiebre como cualquier pequeña empresa o para cualquier autónomo se consigue a través de deuda pública con lo cual se va generando una deuda del Estado a través del FMI de la Troika se genera una deuda con la banca privada también internacional que estrangula y que se utiliza además como excusa para decir hay que hacer muchos recortes porque claro tenemos que hacer frente a la deuda eso unido a esa financiarización que decía de la economía que ha hecho desaparecer todo el tejido productivo que teníamos en este país en la zona que yo vivo en la zona del corredor de Linares que era el corredor industrial de Madrid no ha quedado ni siquiera una fábrica ha cerrado Sanusia ha cerrado Roca ha cerrado la seda de Barcelona ha cerrado Cointra ha cerrado Gal no ha quedado absolutamente nada eso nos lleva a la situación de estrangulamiento que tenemos ahora mismo si tú no tienes tejido productivo no tienes ninguna posibilidad de generar empleo por muchos recortes que hagas puedes recortarlo absolutamente todo pero no tienes tejido productivo además has condenado a esas familias a no poder levantar cabeza nunca incluso desde la óptica neoliberal a mí me hace mucha gracia cuando dicen que la solución a nuestros problemas va a estar en los emprendedores siempre me ha hecho gracia pero ahora más porque además entre otras cosas el 60 70% de eso que llaman emprendedores y que yo considero que éramos unos matados en vez de trabajar con un jefe de trabajo nos hacíamos autónomos y trabajábamos nosotros solos hemos quedado como para emprender con una pobre pobre con una pobre pobre con una con una con una deuda además brutal y permanente con lo cual por ahí nada tejido productivo industrial no hay con lo cual ni siquiera podemos ser unos pobres desgraciados explotados y malvivir y encima el Estado absolutamente controlado por los grandes poderes económicos y financieros entonces en ese contexto nos pongamos como nos pongamos no hay otra salida que no sea cuando digo esto me dicen radical y comunista y no se mandan cosas mal pero claro si es que no hay otro camino o sea si 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 no es que lo quieran si para para los gobernantes es mucho más cómodo tenernos tranquilitos con las cuatro limón unas del Estado de regular estar y que no protestemos mucho y se acabó pero es que no es viable no es viable porque además si a todo eso que os decía le unimos aquella maravilla que fue la Europa de Maastricht y que desde la Izquierda Unida nos quedamos afónicos a decir que vamos a la ruina con esto sin mucho éxito también es verdad pues no hay salida no hay salida que no pase como os decía por tres o cuatro meridillas sencillas lo primero el impago de la deuda el Estado no puede hacer frente a la deuda además ya no es que no quieras es que no puedes o sea si tú tienes unos ingresos de tres euros mensuales otra vez como mi caso si a mí el banco me reclama 268 mil que a día de hoy me imagino que irá por 315 mil o una cosa así ya me puedes coger de los pies darme la vuelta o cortarme las orejas que no hay ninguna posibilidad de hacerte frente y si encima los ingresos que tengo me recorto en mi familia y te lo voy dando a ti para cancelar esa deuda que nunca voy a cancelar pues mi familia no come pues con el Estado le pasa lo mismo podemos recortar lo que nos dé la gana que lo único que hacemos es ordenarnos a todos a la miseria sin solucionar el problema entonces no queda otra que plantarse y pagar la deuda a modo de ejemplo eso lo hizo por ejemplo Ecuador y bueno pues ahora mismo está generando empleo a cierto ritmo y le permite pues hacer hacer política eso evidentemente va a suponer en el momento que se plantea ese impago de la deuda va a suponer que todo ese poder financiero va a salir corriendo dando voces diciendo madre mía que disparate a estos hay que acabar con ellos hay que cargarse además su banca para que no tenga ninguna ninguna alternativa esto también pasó en Ecuador con lo cual el siguiente paso sí o sí es nacionalizar la banca y una vez que tengamos una vez que tengamos eso conseguido que así dicho parece fácil pues hay que reestructurar el entrete toda esa deuda toda esa toda esa deuda familiar ir a otro modelo productivo alternativo que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora mismo si se normalmente mucho más en este jardín de momento si por contra seguimos apostando por por mantener un modelo que ya estamos viendo que no sirve que está muerto incluso institucionalmente también pues la situación va a ser absolutamente dramática yo no sé si todos somos conscientes de cuál es la situación que se nos viene encima pero estamos hablando de feudalismo ya se empieza a producir y hay gente que tiene que trabajar bueno tiene que trabajar trabaja por 600 euros 12 horas y además sin ninguna cobertura social y sin ninguna forma de frenar ese ataque a eso es a lo que nos están abocando y una herramienta fundamental ha sido la deuda la deuda hipotecaria porque además la gente está incluida dentro de este modelo con el que nos martirían constantemente los medios de comunicación y una de las grandes peleas que tengo con los con los afectados cuando hacemos las presentaciones semanales es que claro la gente lleva compungida y diciendo sistemáticamente todos el primer mensaje que lanzan es si yo quiero pagar vamos a ver pero por qué quieren pagar el que no lo entiende o sea al atracador que viene y te pega tres puñalas le dices lo mismo le dices oye ahora lo tengo pero en cuanto pueda te voy a traer más pues eso es lo que ha hecho la banca entonces bueno pues en esas estamos sigue avanzando como sabéis la plataforma afectada por la hipoteca sigue avanzando sigue creciendo también fue una una tarea ardua ponerla en marcha porque es bueno que os voy a contar que no sepáis cuesta muchísimo aquí en Madrid estuvimos ocho meses en el que nos reuníamos cuatro o cinco personas no venían aceptados ni siquiera teníamos un mal desahucio que llevamos a la boca para parar porque el único que había era el mío y no me desahuciaba los cabrones por mucho que yo pinchaba y decía oye esto hay que agilizarlo no había manera que llevar el desahucio pero bueno pues al final se ha ido haciendo se ha ido andando ese camino no se puede perder la seña de identidad de esa desobediencia civil que os decía que es clave es clave también que esa desobediencia civil se vaya se vaya extendiendo yo sé que es muy difícil porque de la misma forma que os decía que ha afectado el hacerle ver que no que no tiene ninguna obligación para que te está pisando el cuello pero al contrario lo que tienes que hacer es enfrentarte a él pues a nivel social pasa lo mismo el extender esa desobediencia civil el extender esa conciencia de que ante la situación que se nos está viniendo encima la única forma es ejercer la desobediencia a ese sistema porque por mucho que se lo pidamos por favor no vamos a conseguir transformar nada y de verdad que la situación es dramática de hecho el gobierno en este caso o los gobiernos ya lo hizo el PSOE o hace el PP está constantemente lanzando a los medios de comunicación el mensaje de los brotes verdes de la luz al final del túnel de oye tranquilos que ahora vamos a estar un poco achuchados pero gracias a que vamos a estar un poco achuchados en un futuro más o menos cercano esto se va a recuperar nada nada no hay ninguna recuperación o sea esto es así esto es ir avanzando en un modelo que cada vez nos va a estrangular más que nos va a quitar más derechos y que es el otro frente que han abierto y ya termino con el rollo con la presión es ir preparando el terreno para poder incrementar la represión ahora aplican hacen una modificación del código penal que todavía da una vuelta de tuerca no es que les haga mucha falta a mí me detuvieron la primera vez que me detuvieron parando un desahucio a los chalaos se les ha metido en la cabeza imputarme un delito de sedición atentar contra las altas instituciones del Estado y pedir ocho años de cárcel pero ahora además le dan una vuelta de tuerca más en el nuevo código penal y ahora simplemente las acciones que hacemos de ponernos en frente de la policía y de la comisión judicial lo van a conseguir lo van a considerar un delito de atentado contra la autoridad y automáticamente pasa de ser una falta administrativa que era antes a ser un delito penal y bueno pues ese es el camino ya lo estáis viendo que toda esa reforma del código penal va precisamente para que no pueda rechistar con lo cual hay que hacer ese trabajo extendiendo la desobediencia es muy importante que también estamos empezando a hacerlo y nos cuesta mucho trabajo el unificar todas las luchas hay que entender que no son luchas sectoriales distintas sino que estamos en la misma aunque el primer golpe nos llegue por ese sectorial al que estamos afectados por la vivienda al que estamos despedidos al funcionario pero que son son parte de un mismo frente que hay que unir vamos a intentar o estamos intentando yo le tengo esperanza porque estamos intentando poner en marcha una serie de marchas de parados y precarios que terminan en marzo aquí en Madrid y que además a partir de ahí incluso se pueda hacer poner en marcha una acampada con ese fin de las marchas y vamos a intentar que sirva para hacer confluir a diferentes frentes de lucha que se puedan ir incorporando ahí y yo creo que ese es el camino que hay que seguir haciendo porque hay algo que también entiendo que hay que tener muy claro y es que las dos patas que tenemos con las que tenemos que avanzar son fundamentales tenemos que conseguir de alguna forma un frente que nos permita el poder institucional tenemos que conseguir una fuerza electoral suficiente como para conseguir ese poder institucional pero si ese poder institucional no está acompañado de una conciencia de un poder popular que fuerce que acude que controle a esa toma del poder institucional no servirá de mucho ya lo vimos con el PSOE en el 82 y a la inversa tampoco sirve de mucho que nos desganitemos por las calles que nos detengan todos los trimestres y que nos cosan agarrotazos en las calles si no conseguimos también ese poder institucional que nos permita darle la vuelta a las leyes que permiten que nos hagan todas esas cosas y ya me callo que si no cojo hilo y entera ¡Gracias!